Muy buenas tardes, es un gusto poder acompañarlos, les doy la bienvenida a Informe Capital Especial y alguien que también les va a dar la bienvenida, pero desde otro punto de esta ciudad es Jorge Temponi. Muy buenas tardes, Tempo, ¿dónde estás? ¿Qué dice Campos? Muy buenas tardes, precisamente en el cerro, en la esquina de Bélgica y Gibraltar. Se trata del club Tito Borjas con una larguísima tradición de solidaridad. Como hemos venido diciendo en este Informe Capital Especial, una gran preocupación en los barrios de Montevideo es la comida, es tener para comer, es poder alimentarse de la mejor manera posible en tiempos de crisis sanitaria y económica. Bueno, en el Tito Borjas arrancó el martes pasado y sigue hoy, martes y jueves, para los gurises del barrio Merienda Solidaria. En un ratito estaremos ampliando, ya sí les voy dando el número de teléfono por donaciones o averiguaciones, después lo repetiremos, 099-794748, 099-794748. Y en un ratito estaremos hablando con Álvaro Bentancur, uno de los responsables de esta movida, que la verdad, si uno está acá, la ve de cerca, como hacemos a través de la pantalla de TV Ciudad, emociona. En un ratito charlamos con él. Sin duda, muchas gracias Tempo. Qué lindo es ver toda esta cantidad de iniciativas, de ollas populares, de meriendas populares, que uno no sepa a dónde, digamos, o sea, sabe a dónde llevar sus donaciones, pero que tenga mucho para elegir. Eso es una gran alegría y habla también de nuestra sociedad. Bueno, antes de ir a nuestro contenido, les adelanto una de las noticias que van a estar desarrollando nuestros compañeros de Informe Capital a partir de las 6 de la tarde. Les cuento que la mesa representativa del PIT-CNT resolvió hacer cuatro mini-actos para el Día de los Trabajadores, el próximo primero de mayo, y van a ser en grandes espacios públicos, pero con baja concurrencia. Y recordemos que los actos van a ser transmitidos por los diversos canales que se han ofrecido, entre ellos TV Ciudad. Y bueno, ahora sí pasamos a lo que nos compete, que es toda la situación esta del COVID-19, que muchos de nosotros lo ve como una amenaza a nuestra vida, digamos, y también el hecho de tener que estar alejados y muchas veces de la gente que más queremos. Entonces, las emociones se pueden disparar para cualquier lado y uno puede ver a un enemigo en el que está al lado. Y sobre esto vamos a hablar con la psicóloga Magíster en Psicología de la Salud, María Eugenia Paniza. Muy buenas tardes, María Eugenia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. No, por favor. Bueno, María Eugenia, digamos que estos momentos son momentos complicados para todos los seres humanos, ¿no? Y está pasando mucho el tema de la estigmatización, digamos, del que se enferma de COVID-19, ¿no? Que la mayoría realmente no le va a pasar nada grave, digamos. Los que sí son los que tienen algunas dificultades anteriores, ¿no? De salud. Lo que hoy en día tiene que ver con esta sensación de miedo y de incertidumbre, y también esta sensación de que, bueno, de que estamos combatiendo un enemigo externo y que todos tenemos que poner todo de nosotros para combatir ese enemigo externo. Ahora, ¿qué pasa cuando ese enemigo externo está localizado en una persona en específico, ¿no? Y ahí entran en juego otras situaciones porque también empezamos a ver al otro como una amenaza, ¿no? Y ahí hay como varias cosas. Y una tiene que ver con empezar a entender lo que le está pasando al otro y empezar a ponernos en el lugar de ese que está viviendo una enfermedad que todos o casi todos la vamos a tener en algún momento, que la mayoría de las personas las transita sin gravedad. Entonces, bueno, empezar como a trabajar con esa capacidad de perspectiva de ponernos en ese lugar de la persona que está teniendo. Pero es una situación, es una emoción, está de miedo, que es normal que surja, es normal que las personas la sientan, porque, bueno, estamos también recibiendo mucha información al respecto. Vos justamente hoy más temprano me hablabas de eso, ¿no? De que se recibe mucha información de distintos lugares y eso también maximiza un poco el miedo. Y también hoy me citabas a Freud con el tema del comportamiento de la masa. Sí, es que claro, en realidad lo que nos está pasando es que cuando hay un enemigo externo, eso nos une, ¿no? Pasa en las guerras, pasa en el estadio, cuando vamos a ver un partido de fútbol. Entonces, esa sensación de unión contra el enemigo también a veces nos hace perder un poco la capacidad de razonar por nosotros mismos, de pensar por nosotros mismos y realmente poner en perspectiva la información que estamos recibiendo y poder saber dónde estamos parados cada uno de nosotros. Por eso yo decía, bueno, las herramientas que cada uno trae desde antes, ya sea a nivel psicológico, a nivel también de salud física, cada uno sabe dónde está parado y sabe cómo puede afrontar esta situación del COVID-19, cómo lo va a tomar parado, digamos, en el momento en que nos llegamos a enfermar. ¿Y cuáles pensás que son las personas que son más propensas a esta conducta, de estar señalando al otro? Me has dicho que hay casos de vecindarios que hay un enfermo de COVID-19 y quieren que se vayan del edificio, por ejemplo. Sí, sí. ¿Cuáles son las personas más propensas a ese pensamiento, a tener esa conducta? Sí. Yo creo que el miedo es normal. Es normal y surgen todos en distintas medidas. Lo que sí pasa es que hay personas que ya vienen desde una situación más vulnerable, esto es, o porque no cuentan con redes sociales, familiares, para apoyarlos, o porque ya son personas más proclives a la ansiedad también, son más proclives a verse afectadas por la sensación de miedo y pueden controlar un poco menos sus reacciones. O personas que ya vienen también a veces con ciertas afecciones más de tipo psicológico, que bueno, también nos hace estar más vulnerables frente a esta situación. Las posibilidades son muchas, ¿no? Cada uno trae un bagaje de capacidades para afrontar estas situaciones. Y también eso es algo que entra en juego, que es cuando uno empieza a evaluar que no tiene la capacidad suficiente para afrontar esta situación y que si en el caso de enfermar o en el caso de estar en una situación de riesgo, se va a desbordar y no va a poder controlar, no va a poder tener una respuesta saludable frente a la situación. Entonces eso también desestabiliza mucho, nos hace ponernos en el lugar este de, bueno, para proteger mi vida, que es lo que está en juego al fin de cuentas, o mi vida o mi salud, bueno, me pongo en este lugar de atacar al otro, o de señalarlo, o de tener algún tipo de conducta que no es del todo productiva, no es del todo saludable ni para uno ni para los demás, como es esto, por ejemplo, de pedirle a un vecino que se mude, porque sabemos que tiene COVID-19. ¿Y qué consejo nos darías para evitar esa conducta en 30 segundos? Bueno, un consejo es que si nos sentimos desbordados, hay muchos profesionales de la salud que están trabajando de forma online, que consulte, cuando uno siente que está desbordado, consultar, o también utilizar las redes familiares, las redes sociales que tenemos, aislarnos, también seguir teniendo rutinas, seguir haciendo algún tipo de ejercicio físico, algún tipo de movimiento, estar realmente parados en el aquí-ahora, en lo que estamos haciendo hoy, como estamos hoy, y realmente tener la capacidad de reflexionar y poner en perspectiva toda esta información que nos está llegando, que es mucha, y que tenemos que aprender realmente a discernir, la que nos sirve, la que es buena información y la que no. Genial, María Eugenia, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por estar ayudando. Bueno, muy bien, a seguir esos consejos y a controlarnos y no a ver al otro como un enemigo. Ahora nos vamos entonces con Jorge Temponi. Jorge, volvemos contigo para que nos cuentes un poco más de esta iniciativa. Como te decía, no, hay merienda para los gurises del barrio, acá en el cerro, en el glorioso Tito Borjas, de Bélgica y Gibraltar. En esta esquina estamos, ahí veíamos el pizarrón, allá atrás la muchachada, hay algunos gurises, alguna gente grande, por supuesto, que viene a buscar para llevar para sus hijos, la leche y el refuerzo. Vamos a conversar a continuación, diciendo ya, entre paréntesis, porque no queremos olvidarnos, que además de donaciones para esto, para la merienda de martes y jueves, se reciben donaciones de ropa de grandes, de chicos y ropa de cama, acá también con el contacto del teléfono que les estamos dando para esto. Recibimos, digo, a uno de los responsables de esta movida, que tiene siete voluntarios laburando, que si uno los ve laburar, ve que están laburando muy en serio. Se trata de Álvaro Bentancur. Álvaro, gracias, primero que nada, por el laburo que están haciendo, segundo, por recibir a TV Ciudad. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y mostrar lo que estamos haciendo para la gente del barrio. ¿Cómo nació? Esto nació de una iniciativa de una olla popular que se hizo acá en Tito Borjas y gente allegada que dio una mano, que ayudó. De ahí surgió la idea, surgió la idea y bueno, fue tomando forma de darle merienda, principalmente a los chiquilines, a los chicos, a los pequeños de la zona y empezamos el martes pasado, empezamos con una donación que nos hicieron llegar a través de gente conocida, muy allegada al club, que ya les digo que estamos súper agradecidos porque nos brindaron una cocina casi profesional, o sea, tenemos instalaciones, como pudieron ver al principio, envidiables y bueno, como te decía al principio, gente allegada y que nos hizo el nexo de parte de la donación que hizo Luis Suárez. Y bueno, con ese gran empujón empezamos y bueno, nada, con mucho esfuerzo y muchas ganas y con un fin último que siempre es que la gente pueda tener en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, tener un sustento alimentario, ¿verdad? Me decía Luis Suárez en una donación inicial y sabemos que tenés anotado para no olvidarte de nadie, buen momento para que peles ese papelito y veamos... Claro, hay que ser agradecido, hay que ver los que están colaborando del barrio y de fuera del barrio para que esto suceda, además de que se reciben donaciones por el 099-794748, ese es el contacto, que es el teléfono de Álvaro mismo con quien estamos hablando. Bueno, como te decía a Luis Suárez, festeje mucho tus goles, perdón, me tomo un pequeño atrevimiento. Y esto es un golazo. Bueno, primero que nada el Club Tito Borja, que ya es un club casi centenario, o sea, en septiembre de este año cumple 88 años, o sea, estamos cerca de los 100 años, que tiene una tradición de larga data de ayuda social, de ayuda al barrio, una policlínica que hace más de 30 años que funciona. Y bueno, esto es un eslabón más de la cadena, nosotros somos un equipo, esto es a personal, entonces más que nada, y a la comisión directiva que nos dio las facilidades, que hubiesen querido estar, pero son gente que están justo en el umbral de riesgo, y bueno, muy agradecidos estamos de que hayan confiado nosotros, los jóvenes, para poder transmitirles lo que ellos ya hace años vienen haciendo. ¿Quiénes más? ¿Gente del barrio? Gente del barrio, también específicamente al sindicato de Acodique, que nos brinda el gas a la farmacia del Cerro, en Carlos María Ramírez 1682, que nos hizo una donación importante de guantes descartables y alcohol en gel, a la familia Rama, al turco Ali, que nos consigue pan, almacenes, panaderos del barrio, a los vecinos, a las vecinas principalmente, a la gente amiga, ha sido al club Tito Borjas, y con especial mención al grupo de jóvenes de Hinchas del Cerro, hay un grupo de jóvenes que fueron los primeros que nos donaron la ropa, y los que nos plantaron la idea de que fue un merendero, empezó como una merienda, pero bueno, nada, surgió lo de la ropa y la ropa de cama, y se sumó eso gracias a esa iniciativa que tuvieron ellos. Excelente, porque el Tito Borjas también es un club, es un fútbol club, Tito Borjas Fútbol Club, ya no juegan al fútbol, pero están muy vinculados también al Cerro, al Club Cerro, en cuanto a su hinchada, etc. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias, queda planteado entonces por ropa para grandes y chicos, y ropa de cama, y por donaciones para que funcione el merendero de Merienda Solidaria para Niños, martes y jueves 17.30, 099-794748. Desde el Cerro, gracias Álvaro. No, gracias a ustedes por estar nuevamente, y bueno, nada, acá estamos para ayudar a las personas que lo necesiten. Arriba, gracias por el laburo. Adelante contigo de vuelta, Noelia. Muchas gracias, Tempo. Bueno, así como el Club Tito Borjas, uno puede ir a donar, también hay otros lugares. Ahora, antes de ir a la tanda, les vamos a pasar dos más. Para los que están en el barrio Cordón, ahí en el local de Serpaj, del Servicio Paz y Justicia, van a estar recibiendo donaciones de alimentos no perecederos para colaborar con los que necesiten, y la dirección es Requena 1642, entre 18 y Colonia. Esto lo van a estar recibiendo mañana, entre las 2 y las 5 de la tarde. Vuelvo a repetir la dirección de Serpaj, Requena 1642, entre 18 y Colonia. Y los que están cerca del Club Larrañaga, ahí en Francisco Simón 2318, y quieren hacer una donación, pueden ir ahora, por ejemplo, ya pueden salir de su casa e irse hasta ahí, porque hasta las 20 horas van a estar recibiendo alimentos y artículos de limpieza para colaborar con distintas ollas populares. Repito, la dirección de Club Larrañaga es Francisco Simón 2318. Y nosotros nos vemos en minutos nada más, nos vamos a una tanda, y ya seguimos con el Informe Capital Especial. Seguimos en el Informe Capital Especial. Y hoy nuestro espacio Retratos está protagonizado por libros y por el valor que tienen los libros justamente en este momento. Miren lo que hicieron las personas de la librería Diomedes y otros voluntarios. Acá lo tienen. De alguna forma los libros te dan la puerta a otros mundos y te garantizan poderte parar un poco mejor en la vida. O al menos vos te podés pensar otros escenarios. Hay escrito decenas de distopías. Y quizás en realidad la gente cuando se acerca acá vienen buscando muchos de esos desde Stephen King hasta Bradway, hasta Orwell, hasta Huxley. Si vos vas mezclando todo eso, te da demasiado bien esto. Eso es lo maravilloso que tienen los libros. Ya te están alertando que la peste mata personas. Lo que va a matar una sociedad es la crueldad. Lo que te puede redimir es la empatía, la solidaridad. Ya está escrito. Digamos, con Jorge lo que empezamos fue, dijimos, sabiendo que el problema más que el virus era el problema económico que se estaba empezando a ver y que ya lo estamos viendo cada vez más, dijimos que vamos a intentar hacer algo. Porque era mucho más fácil quedarse quejándose en Facebook, pero está, empezamos cocinando en casa junto a un amigo. Éramos todos los que iniciamos, Jorge, un amigo y yo. Y lo que hacíamos era, martes y jueves, darlo en la librería. Eso, por suerte, fue creciendo y generamos más donaciones. Porque esto apunta no solamente a la gente que está en situación de calle, sino a la gente que está en situación de fragilidad. Ya sea madres con hijos, gente que ha perdido su empleo, están seguros de paro. Porque el problema acá, digamos, más del económico, también es, digamos, el psicológico. Y nosotros acá estamos dando un sustento y mostrarles que en el otro no hay una amenaza, sino que hay una mano tendida, que hay solidaridad. Trabajo de cocinero y nada, aquí dando una mano es momento de ser lo más solidario que se puede hacer. Si pensamos que tenemos problemas, imagínate, la gente que está peor que uno. Bueno, mira, vi la publicación de Tomás en Facebook, que estaban como que con este tema de voluntarios para esta iniciativa tan buena. Y bueno, le escribí y nos pusimos en contacto y manos a la obra, literalmente. A partir de ahí empezamos a trabajar el concepto de que si nosotros dábamos una vianda, esa vianda no fuera una derrota para la persona. sino que fuese de alguna forma el símbolo de que había una esperanza de un amanecer día más, día menos, mejor para él. Entonces, la idea era un plato de comida caliente y agregarle algo. Ya arrancamos otra experiencia más, en que a las personas que quieran, nosotros les regalamos un libro. Es la comida y una esperanza de un libro que, bueno, otro mundo. Hay un texto de García Lorca muy impactante sobre si el libro o el pan, yo creo que es la conjunción. Tenés que llevarte el pan y tenés que llevarte el libro. Cuando empezamos a dar, la porción es una persona en situación de calle, empieza a comer, para, va a buscar en su bolso algo. Viene y nos da un paquete de lentejas. Yo digo, muchas gracias compañero, no es necesario, estamos recibiendo algunas donaciones y esto tal, lo armamos nosotros. Y él me mira a los ojos y me dice, insisto. Para mí esto fue muy impactante porque fue la comprobación total de que la gente no quiere una caridad, no quiere una limosna. Se querían sentir partícipes de algo que sentían que era digno. Me hizo acordar a esa frase, nadie es tan rico que no tenga nada para recibir, ni tan pobre que no tenga nada para dar. Bueno, nos vamos a otra iniciativa solidaria porque el portal involucrate.uy, que trabaja ya desde 2017 conectando organizaciones sociales y ambientales con personas que quieran hacer voluntariado, decidió lanzar la campaña coronasolidaria.uy, que es un sitio donde se reúnen, digamos, todas las iniciativas solidarias que aparecieron a raíz del COVID-19. Vamos a hablar entonces con uno de los responsables de esta campaña, que es Guillermo Fork. Muy buenas tardes, Guillermo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Bueno, involucrate.uy es un portal que tiene ya experiencia en acciones solidarias, en conectar a la gente que quiere dar y a la gente que quiere recibir, pero ahora fueron un paso más allá con coronasolidaria. Contame un poco cómo aparece esto. Sí, bueno, nosotros desde 2017 estamos conectando organizaciones, movimientos colectivos que en realidad están buscando voluntarios o donaciones. Cuando surgió todo esto de coronavirus, empezamos a recibir un montón de iniciativas nuevas que se estaban creando y dijimos, bueno, esto de alguna forma tenemos que empezar a unirlas, porque claro, nos llegaban todas al WhatsApp, poné, y estaba todo desordenado. Y bueno, entonces un poco la idea fue, bueno, vamos a pensar entonces cuál es la mejor forma de poder plasmar todas estas iniciativas y que la gente pueda entrar y enterarse y también empezar a apoyar a las diferentes iniciativas. Porque hay como están la gente que toma la iniciativas y empieza y trabaja para llevarlas adelante y obviamente están aquellos que apoyan a estas personas para que puedan lograrlo. Entonces, por ahí dijimos, bueno, vamos a hacerlo con ese foco de explicar todas las diferentes iniciativas y cómo la gente se puede sumar o apoyar desde su casa o como pueda. ¿Y cuáles son las iniciativas, digamos, que han convocado a mayor cantidad de voluntarios? En verdad, mirá, de voluntarios a voluntarios ahora hay algunas que no son tantas, digamos. Más que nada hay muchas que están más que nada pidiendo como apoyos de donaciones, como son las ollas solidarias, las canastas, pero hay muchas iniciativas también que van por el lado de crear tapabocas para diferentes hospitales o, bueno, o también voluntarios para estar en los refugios de personas mayores que están en situación de calle. Hay también pedidos de voluntarios como para poder, digamos, tener un acercamiento a personas mayores y tener como un contacto, aunque sea virtual, con ellas. Entonces, y en realidad la idea también es esa, que cada uno tenga su... desde lo que pueda, pueda colaborar según la causa, ¿no? Porque también es bastante, como son tantas las iniciativas que hay, y cada uno además apunta a una problemática diferente. Creo que hay oportunidades para todos. ¿Y digamos que ha tenido una mayor visualización el portal a raíz de todo esto? Sí, 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 claro. Sí, en verdad, nosotros creamos como un portal nuevo que es coronasolidaria.ui porque era la forma de reunir también otras iniciativas que no tenían que ver tanto con el voluntariado y las donaciones, sino que eran iniciativas para apoyar al sistema de salud o para apoyar a los pequeños comerciantes e independientes a gestionar un poco mejor y poder surfear esta crisis. Y también lo que plasmamos ahí en el coronasolidaria.ui es la parte de, bueno, cómo sobrellevar la cuarentena. Entonces vamos poniendo diferentes iniciativas que apuntan a eso, a los que se tienen que quedar en casa, que puedan de alguna forma encontrar formas de sobrellevarla. Pero además de eso, como vos decís, todas las ollas populares, las canastas, y todo lo que tenga un lugar físico, está también en el portal ese de involucrate.ui, en los mapas, en el mapa de donación, donde fácilmente podés entrar y tenés todo el mapa de Uruguay, digamos, y ves las diferentes ollas o lugares donde podés ir a donar ahora también, empieza a ser un poco más de frío y entonces muchas organizaciones también empiezan a recolectar abrigo para las personas que lo necesitan. Y ahí en el mapa también pones, no sé, ropa, y entonces ves todas las organizaciones que están recibiendo ropa para la campaña de abrigo. Entonces, en realidad, es como, según qué es lo que tengas para donar también, en ese mapa vas a poder encontrar fácilmente dónde podés hacerlo y cuál es el lugar más cercano a tu casa. Genial. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias, y gracias por estar trabajando en esto también. No, muchísimas gracias a ustedes, porque la verdad que también están difundiendo un montón de iniciativas, y está bueno porque la gente ve desde sus casas todo lo que se va logrando y junta fuerzas para apoyarlas, porque obviamente hay gente que está trabajando en territorio, y después hay gente que capaz que no puede estar ahí, pero sí puede dar una mano apoyando con donaciones. Y bueno, y así entre todos salimos adelante. Así que muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Los que podemos no tenemos excusa, ¿verdad? Para no colaborar. Bueno, nos estamos yendo, hoy nos queremos despedir con la cumbia para quedarse en casa, que es un tema nuevo que compuso por estos días Gerardo Dorado, más conocido como el alemán, entonces nos vamos a despedir con ese tema. Les decimos hasta mañana a las 17.30 acá en Informe Capital Especial, y enseguida después llega Informe Capital con todas las noticias. Gracias. Cumbia pa' quedarse en casa, que si podés es mejor, con el dedito pa' arriba, no dedo señalador, porque se queda en casa el que puede bancar, fuerza para que sale a laburar. Viste que a él le gusta mucho defender el capital, meta a subirnos las cuentas, y hay quien no puede esperar con canasta de dos mangos y que más querés, no es igual chaperona que chalé. Cumbia pa' quedarse en casa si tenés la casa, si tenés con terremala. Cumbia que te deja expuesto, el sistema impuesto siempre es igual. Cumbia de ollas populares, siempre el hombro pa' bancar, peste que sigue mostrando que esto funciona tan mal. Es tan lindo desde ese caserón de emplear, que hay que ser resiliente y aguantar. Cumbia para los aplausos, más que aplausos se escucha, que es lo que te están pidiendo, que precisa el hospital, porque la demagogia no reparte pan. Viva los que se juegan de verdad. Cumbia pa' quedarse en casa si tenés la casa, si tenés con terremala. Cumbia que te deja expuesto, el sistema impuesto siempre es igual. El sistema impuesto siempre es igual.